Canta el guianero, si tragándose el camino, cual centauro majestuoso se encuentrará con el jilguero. La unidad móvil de la superintendencia de notaría y registro se encuentra en el municipio de Acacías, departamento del Meta, participando en la jornada de la feria de atención al ciudadano, en la cual estamos brindando asesoría a la gente frente al tema de formalización y saneamiento de la propiedad rural. Entonces, lo que se está haciendo es brindarle asesoría a la gente qué es lo que tiene que hacer. Tenemos que hay personas que deben realizar o instaurar demandas de procesos de pertenencia o dirigirse ante el INCODER en cuanto al tema rural para que sea esta entidad la que realice la adjudicación de estos predios. En cuanto al tema urbano, ya tenemos que mirar frente a qué nos estamos enfrentando. Si es la gente que está ubicada frente a los predios fiscales, en un predio fiscal, o si está en un predio que es particular, para saber y direccionarlo a la parte competente para poder obtener así el título de saneamiento de esta propiedad. Si está el predio, la persona está en un predio que es fiscal, se solicita mediante la vía administrativa del municipio que sea el que titule estos predios. Pero si estamos frente a predios que son de particulares, podemos iniciar el proceso de pertenencia siempre y cuando cumpla los requisitos de ley. Ese es el tema que estamos manejando con toda la población en cuanto a la asesoría para que se haga la formalización y ya no se maneje tanto la informalidad, sino que las personas tengan en su mente presente que el registro es lo único que acredita la propiedad en Colombia.